El Pilón, El Pilón, El Pilón, El Pilón. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es momento del Pilón de alegrarles la mañana, viendo lo que pasó en el cumpleaños de Andrea Legarreta, el viernes pasó. ¿Todo bien, Fer? Sí, sí, todo bien. Todo bien, todo bien. No se va a ayudar, Andrea. ¿Qué equipo es tu favorito? Responde. Pues mi familia. Obviamente a ellos tres los adoro, pero pues son mis niñas y mi abuelo. Parte de la edad. ¿Cómo te voy a rellenar la cabeza? Es experto en él. ¿Qué le están poniendo él? El karma. ¿Qué está armando van a ganar los otros? Hay que poner a también. ¿Lo que está pasando en el pastelazo suele pasar en casa? Es que mi papá no es como tan experto en haciendo pasteles, entonces no. Tienes, seis, cinco. ¿Cómo vas, Nick? ¿Cómo? ¿Puedo dar? ¡Bien! Hay talento. ¡Más aquí, Paul! ¡Salvando! A la banda. La plana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salvando la plana! Aquí ya siendo una hoja a la perfección. ¿Por perfección a qué te refieres? ¡A que está horrible! ¡Perfectamente horrible! Hasta Mauricio, hasta Mauricio apoyando. No, estas yo también las hice. Pulpito, ¿no? Qué rico. ¿Quién te dio el llamado de emergencia, Paul? Qué bonito les está quedando, niñas. Ya sé. No, esto no va aquí. Niña, ¿por qué lo moja? ¿Te sorprendiste? Muy bien. Me apapacharon el alma. Anhelaba que estuviera. Sospechaba un poquito. Sin embargo, siempre son un regalo. Son mi regalo. Ellos son mi regalo. Qué bonito. Ya no son niñas. Son princesas, ya son señoritas. Y gracias de veras, Magda, por mi festejo. Porque unos estaban preguntando que si hice algo, no hice nada. Entonces, no hice nada. Después ya no dio tiempo. Teníamos el tiempo encima. Estábamos tratando de ver si nos reuníamos, pero no hice nada. Para que lo sepan todos los que lo tienen que saber. Mis amigos, mis conocidos. Que de pronto, a veces hacemos una reunión. No hicimos nada. Fue tranquilo. Aproveché que estaban mis padres aquí. Y entonces estuvimos reunidos. Nos fuimos al teatro. Tranquilos a ver Jesucristo. Superestrella. Y la verdad es que mi festejo fue aquí. Gracias de verdad. Y está espectacular. No se la pueden perder. De verdad, espectacular. Y bueno, pues así fue. Ya el sabadito nos fuimos al cine. Mis papás, mis niñas y yo. Y mi velocito se fue a trabajar. Qué gusto. Ya está mejor.